Con estilo y sabor, impacto, orquesta, y las competidas, ejema. Que triste es mi vida, que triste y solo estoy, ya no tengo a nadie, ya no tengo tu amor. Te entregué mi vida, te di mi dulce amor, te di mis sentimientos, te di mi corazón. Te amo tanto que no puedo seguir sufriendo así, pienso noche y día y sueño que vuelves junto a mi. Te amo tanto que no puedo seguir sufriendo así, vuelve pronto te lo ruego, no me hagas más sufrir. No me hagas más sufrir amor, ah, si tú te vas, y sé, producciones. Que inmenso vacío, dejaste en mi amor, sabiendo que te quiero, te fuiste sin razón. Te entregué mi vida, te di mi dulce amor, te di mis sentimientos, te di mi corazón. Te amo tanto que no puedo seguir sufriendo así, pienso noche y día y sueño que vuelves junto a mi. Te amo tanto que no puedo seguir sufriendo así, vuelve pronto te lo ruego, No me hagas más sufrir, si tú te vas de mí, mi corazón no para de sufrir. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, solo a ti. Te amo, te amo, te amo, solo a ti.